Mierda, pero que voy a hacer yo hoy, no se que hacer, hoy tengo muchos que no subo videos, como yo voy a, a mantener los suscriptores, solamente tienen que estar quillado conmigo porque, coño, estoy feo mano, ay, que no tengo juegos para subir, que tal si hago un video tutorial de cualquier cosa, mierda, a ver, a ver, a ver, no se que hacer antes que nada, mother fucker, Hola amigos, que tal, bienvenidos aquí a un nuevo video, y si, bueno, no me he muerto, gracias por no desesperarse, no se va a acabar el mundo, no hay un apocalipsis tampoco, Bueno, el día de hoy voy a hacer este pequeño video, bueno, un video tutorial sobre algo que me pidió un suscriptor, de como yo, o sea, edito los videos, como lo hago, y después como, que sea, cual es el proceso, el proceso que hago para subirlo, así que, vamos a hacerlo. Bueno, aquí estamos en el escritorio, el programa que utilizo para grabar ciertos juegos, es este, que es el Action, muy bien, vamos a, vamos a ver a que abra, Si, mayormente, este es el programa que utilizo, es el MiriLitAction, ok, como pueden ver, ahí, ahí se ponen los videos que tengo grabado, Entonces, cierro el programa, verdad, ya terminé de, de grabarlo, entonces, eh, abro el, el Sony Vega, Vamos a esperar un momentito, a veces duda mucho, ok, señor, aquí tengo el programa abierto, eh, el Sony Vega, entonces, busco el, el video donde está grabado, vamos a ver, Vamos a ver, a ver, a ver, donde fue que lo puse, aquí, o sea, en la beta de Action, donde dice video, como pueden ver, Entonces, le doy a abrir, a importar hacia, a ese programa, ahí como puedes ver, ok, ya tengo, bueno, ese video lo grabé, fue cuando salió la beta, Y no pude jugarlo completamente, en la beta de Call of Duty World War 2, muy bien, entonces, A veces le doy a esta opción, al brillo y constante, porque cada vez que lo renderizo, si no, le hago este proceso aquí, lo pongo en, No, déjame ver, 0.050, es para, para subirle el brillo, cada vez que lo renderizo, se queda, se queda muy, muy oscuro, entonces aquí vamos a ver los niveles de audio, estamos aquí estaremos probando la beta de Call of Duty World War 2 aprovechando la beta el cual está abierta el 28 de septiembre y está abierta hasta el día 2 vamos a ver, no soy tan profesional en esto, déjame ver es por ese pinche error no pude ahogar lo que ya, después que lo tengo todo listo si quieres hacer algún corte y ahí le voy a dividir por ejemplo si yo no quiero que inicie de esta forma pues le doy aquí para que inicie como si fuera muy buenas chicos bienvenidos a un nuevo gameplay estamos aquí el cual está abierta el 28 de septiembre y se ve más o sea se ve un poquito más profesional ya porque tengo todo editado donde dice, perdón, le doy donde dice archivo, renderizar como ok, el formato que yo siempre le doy aquí, internet 720p, personalización aquí yo lo renderizo 30 por ejemplo 60 pps, aquí la velocidad de vista constante para que no se vea pixeleado le pongo 10.000 o más para allá pero siempre le doy ahí aquí le doy si quiero renderizar también con la tarjeta de vídeo le doy ahí y ahí vamos al proceso así sucesivamente y bien señores esto ha sido todo espero que les haya gustado este pequeño vídeo tutorial y nada estaremos pronto regresando con alguno gameplay así que no se me desesperen que tú sabes deja tu like, suscríbete, comparte el vídeo con otra persona y nos veremos en la próxima bye bye